1.800 metros se dio la partida en el clásico La Bandera bien pareja la salida viene por la parte interior Miss Quisqueya y Miss Miranda a plantearle lucha desde el inicio cuando vienen al giro del primer codo Miss Quisqueya adentro Miss Miranda corre en el segundo lugar Eréndira corre en el tercero Don Park corre en el cuarto y Chicalinda sierra aproximadamente a 8 cuerpos la pelea cerrada Miss Quisqueya, Miss Miranda Miss Quisqueya por dentro Miss Miranda por fuera Eréndira a 4, 5 cuerpos aproximados Don Park corre allí luego a 10 cuerpos aproximados Chicalinda en el último lugar toma la punta Miss Miranda el primer parcial es de 24, 1 para 400 Miss Quisqueya queda adentro a solo medio cuerpo de la puntera aproximadamente a 5 cuerpos está quedando Eréndira 7, Don Park a 15 aproximadamente Chicalinda vuelve Miss Quisqueya por la parte interior a plantearle a lucha Miss Miranda Miss Miranda, Miss Quisqueya Miss Quisqueya por dentro Miss Miranda por fuera cabeza, cabeza mientras que Eréndira está en el tercero Don Park corre en el cuarto Chicalinda anda en el último lugar en 47, 2, los 800 Miss Quisqueya toma la punta Miss Quisqueya dos cuerpos de ventaja Miss Miranda corre en el segundo se acerca Don Park ahora desde el tercero Eréndira corre en el cuarto Chicalinda corre bastante lejos Miss Quisqueya saca más ventaja está dominando el clásico la bandera 2010 Miss Quisqueya en la delantera Oton Park ataca por la parte interior y también Eréndira por la parte de afuera entran a la recta de Track TV la emoción de ganar Miss Quisqueya dominando la carrera Oton Park ataca por la parte de afuera Miss Quisqueya dominando Oton Park insiste y llegó Eréndira atropella por la parte exterior pero Miss Quisqueya está dominando 200 metros para la llegada en el clásico la bandera 2010 Miss Quisqueya con otro gran triunfo para Santiago González 50 para la llegada les gana fácilmente Miss Quisqueya Eréndira en el segundo en el tercero Oton Park luego la llegó a Miss Miranda Chicalinda en el último lugar ¡Gracias!